¿Qué es la vida? ¿Es posible la vida sin comunidad? ¿Qué es la vida sin comunidad? Que se plantea mucha gente, porque en estas circunstancias un poco dramáticas, todo cambia. La vida cambia, la vida cotidiana de todo el mundo. La vida cambia para todos. No estamos acostumbrados a vivir encerrados y esto plantea problemas que tienen que ver con la manera de vivir sin los otros. ¿Qué es esto de vivir sin los otros? Es una experiencia un poco extraña y la pregunta que nos hacen los amigos desde abajo. ¿Es posible vivir sin comunidad? Esa pregunta plantea, me parece, una pregunta fundamental que mucha gente se hace, que tiene que ver con lo que puede haber de conflicto en el confinamiento, lo que puede haber de conflicto en las familias, por ejemplo. La gente no está acostumbrada a vivir en un ambiente cerrado durante tanto tiempo, desconectada del resto del mundo. Entonces eso plantea preguntas sobre la vida, efectivamente, ¿qué es vivir? Es algo que tradicionalmente se han preguntado los filósofos, entre otros pensadores, en muchas partes del mundo, filósofos, poetas, etcétera. ¿Qué es esto de vivir? En un momento de crisis como este, surgen preguntas de crisis y muchas veces son preguntas fundamentales, como esta de qué es vivir y vivir sin los otros. Es un tema filosófico, digamos, entre comillas, y supongo que es por eso que los amigos de Desde Abajo TV nos han propuesto participar en este programa. Todos los que estamos aquí tenemos algún vínculo con el trabajo de la filosofía. Para presentar, tenemos por un lado a Ricardo, Ricardo que trabaja en la Universidad de Temuco. Por otro lado está Jovino. Jovino tiene también vínculos con la Universidad de Pelotas, si no me equivoco, en el sur de Brasil. Y yo, que me llamo Alfredo, tengo vínculos con la Universidad de Temuco. En Francia. Bueno, para lanzar el debate, muy brevemente, voy a decir algunas cosas. Yo quisiera partir de algo muy cotidiano, de algo que sencillamente escuché en la radio esta mañana. Escuché que se hablaba de un fenómeno que se está produciendo aquí en Francia, pero el fenómeno como que es general, no solamente en Francia. Un problema que llamaban born out, born out familiar. Esta palabra born out, que es una palabra que viene del inglés. Y me llamó mucho la atención este traslado de esta expresión del ámbito del trabajo al ámbito familiar, al ámbito de la vida familiar. Me llamó mucho la atención porque, bueno, se pregunta, bueno, cómo es posible que se produzca un born out familiar. Es decir, que la gente finalmente no se soporte. que entre parejas o entre padres de hijos, por ejemplo, o con otros familiares, estallen conflictos tales que la gente finalmente termina de tal manera que no puede soportarse y puede terminar inclusive en violencia. Es más, aquí en este país ha aumentado el 30% la violencia familiar, la violencia de pareja, violencia contra las mujeres, básicamente, desde el comienzo del confinamiento. Y oí decir también que en Colombia alrededor de 200 denuncias han sido hechas por lo mismo. Bueno, por supuesto que en todas las familias no hay este problema de born out y de violencia y de no poder soportarse unos a otros, ¿no? Pero esto plantea un problema que, a mi modo de ver, se relaciona con la manera como el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista, como este sistema construye la subjetividad de la gente. Si el capitalismo no lo entiendo solamente como un sistema económico que implica determinadas relaciones de producción, etcétera, etcétera, como que estudiaba en el siglo XIX, también el capitalismo es una manera de producir subjetividad. Y algo que caracteriza, a mi modo de ver, la subjetividad capitalista es lo que podríamos llamar el ensimismamiento, tomando esta palabra en su sentido propio, ensimismar, que viene de sí mismo, no se construye con sí mismo, estar cerrado, en cierta forma, a los otros. Algunos sociólogos, psicólogos, filósofos contemporáneos, y del siglo XX, hablan de atomismo, el atomismo característico de la concepción del ser humano que produce el capitalismo. Atomismo en el sentido de que la gente son como átomos, pero átomos dispersos, no átomos que se reúnen, sino átomos dispersos. Otra palabra que se emplea muchas veces es la palabra individualismo, la concepción individualista de la subjetividad, pero no en un sentido que podría ser de reivindicación de la autonomía de la persona, lo cual sería, a mi modo de ver, algo muy bueno, sino es en otro sentido que me parece más bien problemático, que es el sentido de ver el mundo a partir del punto de vista propio, pero de tal manera que este punto de vista propio se constituye en autorreferencia, se constituye en centro, a partir del cual se interpreta a los demás y todo eso. Hay toda una tradición que coincide con los orígenes de la expansión capitalista del siglo XVII, XVI y XVII, y que se desarrolla en los siglos siguientes, siglo XVIII, siglo XIX y hasta nuestros días. Hay toda una concepción de la subjetividad en la cual el individuo se entiende a sí mismo como un yo centro del mundo, como un yo que se ocupa fundamentalmente de su interés y los demás son finalmente herramientas que pueden servir para satisfacer intereses propios o pueden ser también obstáculos. Todo esto plantea un problema de comunicación. Cuando el sujeto se piensa como sujeto ensimismado, la comunicación con los demás es algo muy difícil. Entonces, este momento de crisis que estamos viviendo hoy en día, tal vez es una ocasión para reflexionar, para pensar sobre el tipo de subjetividad que somos, cada uno de nosotros, para cuestionar tal vez formas de pensarse a sí mismo y de pensar la relación con los otros que son alienantes, que nos hacen ver a los otros como rivales, como enemigos, como obstáculos y no como personas con quienes podemos establecer relaciones de comunicación y de cooperación. Entonces, no sé, Ricardo, ¿tú qué opinas de esto? No sé si en Chile también se habla de este tipo de problemas o ¿cómo ves tú esta cuestión de la vida sin comunidad o de la vida en la cual la comunidad se vuelve problema o la falta de comunidad es problema? Me parece muy sugerente lo que tú planteas, Alfredo, porque efectivamente nosotros nos encontramos en Chile, en un país que ha sido sometido a un tremendo proceso de transformación neoliberal. Eso quiere decir que en Chile, en estos últimos 50 años, podríamos decirlo de forma así más genérica, desde que llega la dictadura militar, se rompen de alguna manera fundamental los vasos comunitarios que existen en distintos lugares del país, se rompen las relaciones de confianza que existen al interior del mundo laboral y de alguna manera se instala la idea de que la solución para la vida de cada uno es justamente eso que tú llamas, ensimismarse en un propio proyecto, en pensar la vida en una forma definitivamente individualista. Y eso ha llevado a que en Chile toda la forma de justicia, de reconocimiento, de solidaridad, estén tensionadas por esa dinámica individualista extrema. Eso nos lleva entonces a una situación de ser un país donde definitivamente las personas creen que la solución de su vida a lo más depende de unas relaciones que se pueden establecer, pero también de una manera muy pragmática. Y eso ocurre no solo con las parejas, con los matrimonios, con los mismos hijos. Quiere decir entonces que en la vida de un chileno común y corriente, la experiencia del encuentro comunitario con el otro se va haciendo cada vez más difícil, salvo en aquellas experiencias culturales que mantienen una idea fuerte de comunidad. Estoy pensando, por ejemplo, en los grupos indígenas con los que nosotros trabajamos en Temuco. El mundo mapuche, a pesar de todo, a pesar de todas estas dificultades, a pesar de la penetración que tiene el sistema económico capitalista, mantiene una serie de elementos simbólicos, práxicos, que tienen que ver con la idea de una comunidad. Pero también eso aparece en la vida de los pobladores, que aparece en una serie de otros grupos populares que mantienen esa idea del vínculo fuerte con el otro. Entonces, yo diría lo siguiente, que en el caso de Chile, nosotros nos encontramos con un país que se fue fragmentando, sobre todo en las clases exitosas, en la clase alta, en un sector importante, en las clases medias. Pero yo reivindicaría con fuerza una experiencia comunitaria que está presente en el mundo popular. Pero siempre tensionada, siempre contradictoria. Y lo que tú dices, yo creo que es correcto respecto de los conflictos que inevitablemente trae este confinamiento para muchos de estos sectores sociales. La mayoría, por ejemplo, de las familias populares en Chile, estoy pensando, por ejemplo, los que viven en las grandes ciudades, tienen una experiencia muy disminuida del espacio familiar. Es gente que tiene que viajar a veces dos o tres horas para llegar al lugar de trabajo y luego esa misma cantidad de tiempo para el retorno. Lo que significa que, en muchos casos, las familias chilenas populares que dependen de un salario que se debe hacer con muchas dificultades, prácticamente no viven en sus casas. Se llega a la casa más bien para dormir. Lo que uno llamaba antiguamente el hogar, la morada, se transforma más bien en un lugar de dormitorio. donde la gente llega ya tan cansada, tan abrumada por lo que les pasa en el día a día, que tampoco tienen mucho interés, digamos, en establecer grandes conversaciones, sino que más bien citar a la televisión como un gran mediador que facilita los eventuales conflictos que se pueden tener. Entonces, yo terminaría diciendo lo siguiente. Yo creo que esta pandemia, tal cual yo la veo desde Chile, nos presenta una serie de dificultades, pero también nos está abriendo una serie de oportunidades. Cómo poder retomar, por ejemplo, ese vínculo fuerte, no solo entre las parejas, entre los padres y los hijos, pero también con los vecinos. Para decir un ejemplo, yo vivo en un edificio de departamento de muchos pisos. Resulta que hoy día, para poder tener, digamos, medidas de higiene, pendemos y dependemos todos unos de otros. Lo que significa que si nosotros no mantenemos ciertas normas básicas de higiene, podemos perfectamente contaminarnos todos. Y eso entonces es una situación nueva que nosotros como país estamos viviendo. Pero, yo quisiera terminar con algo también más filosófico. Yo no, me siento ciudadano, como dice Alfredo, pero también me siento un pensador crítico. y yo creo que esto nos permite recuperar reflexiones muy profundas que hemos tenido en el pensamiento latinoamericano. Y pienso fundamentalmente en alguien como Frank Hinggelhammer, por ejemplo, que desde los años ochenta viene reivindicando el paradigma de la vida como un elemento central de toda posibilidad de futuro de la humanidad. o pienso en el trabajo que hace Enrique Leff en México, en su hermoso libro El fuego de la vida, donde él hace todo un levantamiento del valor de la vida en su sentido ecosistémico y lo que significa para rectificar de una manera, yo diría, sustantiva este proyecto de la modernidad. Entonces, yo creo que el pensamiento crítico latinoamericano ha ido ya desde hace varios años avanzando en esta acción. Bueno, hagamos la misma pregunta a Jovino. Un gusto conocerte, Alfredo Gómez. Encantado de hablar otra vez con Ricardo. Esto yo creo que es un momento importante y yo creo que hay dos o tres cuestiones fundamentales para empezar. Primero, no estamos en crisis porque si decimos que estamos en crisis es porque tenemos algo por delante más o menos, yo no diría con una previsión, pero la crisis es siempre constructiva, la crisis siempre es una perspectiva de salida, no es mala. Yo creo que estamos en un momento de colapso, o sea, al borde del precipicio, no estamos al límite de la cosa. No se puede hablar de crisis, tenemos que hablar de colapso, tenemos que hablar de una situación extremis, por lo cual tenemos que decidir un estilo de vida o un modelo de vida más cercano al convivir do que propiamente al vivir. Aquí tenemos varios, Ricardo ha hablado de algunos filósofos, pero tenemos varios filósofos, varios pensadores, mucha gente y ahí estoy de acuerdo con Ricardo con la idea de que la gente del pueblo, la gente más simple, sabe convivir, aunque el sistema esté colapsado, o sea, no vaya más allá de lo que ya ha ido. Entonces, ahí vuelvo un poco a la idea de que estamos, y utilizo las palabras de vosotros, ensimismamiento, individualismo, egoísmo, pero calificado como estúpido. Estamos en un momento de individualismo estúpido. ¿Por qué lo digo estúpido? Porque estúpido es diferente de una persona, por ejemplo, lista, o de una persona que quiere engañar a los otros. El estúpido es una persona, es un modelo de vida que se engaña a sí mismo al tiempo que engaña a los otros. Hay un autoengaño aquí, de un estilo de vida, de una manera de convivir que nos hacen todos estar en el borde o al límite de un precipicio y ahí tenemos que decidir, tenemos que plantear un reto fundamental y ahí me voy un poco a Berló-Ponty que me gusta cuando hablo del filósofo, si estamos dispuestos a pensar otra vez lo que hemos pensado. O sea, no es el momento, no sería este el momento importante de pensar, pensarlo todo otra vez lo que ya hemos pensado y pensarlo radicalmente desde una civilización estúpida que se que quiere engañar a los otros pero se autoengaña también. ¿Por qué? Porque este modelo de vida, este estilo de vida macro, ese estilo de vida individualista, egoísta, está causando daños y daños con los cuales no tenemos salida, no hay alternativa. O pensamos otra vez y lo pensamos radicalmente o nos quedamos con la idea de que esta crisis financiera, esta crisis de trabajo, esta crisis de la pandemia, esta crisis de sanidad, la resolvemos y dentro de dos, tres meses, dos años que venga la vacuna, la vacuna un año, volveremos toda y otra vez a lo mismo. Eso no se puede pensar, eso no se puede admitir en este momento cuando estamos ante una situación o una mentalidad de que este convivir, el vivir con los demás, nos hace rehenes de un modelo trágico, fatal, estúpido, con lo cual no tenemos salida. Yo creo que sería un poco más radical o un poco más incisivo en la cuestión, principalmente en la idea de la crisis y de la estupidez de una civilización globalizada que nos ha hecho creer o aún algunos creen que la solución es mantener este estilo de vida, este modelo de vida que, claro, mucha gente no lo vive en las comunidades, en los pueblos, en el nivel micro, pero en el nivel macro estamos al borde de un precipicio por lo cual o volveremos a pensar o nos caeremos y ahí no se sabe las consecuencias. Yo creo que es un momento importante para pensar qué es la vida y para pensar lo que es no solamente la comunidad pero también lo que es la convivencia. Eso es lo principal, el convivir, la convivialidad que no existe en castellano, pero en este aspecto aquí, somos seres humanos sociales y tenemos una sociabilidad y tenemos que convivir, ¿cómo voy a pensar esta cuestión que es fundamental? Y ahí entonces pensar un estilo de vida, modelos de convivialidad, de convivencia o de hospitalidad entre humanos, naturaleza y los demás animales para que se pueda entonces crear un nuevo estilo de vida. No, me parece muy importante lo que dices Jovino, cuando se habla de lo que está sucediendo se olvida de todo ese trasfondo de crisis grave que es el sistema en el que estamos. desde hace mucho tiempo. Es más, la palabra colapso que tú empleas Jovino es una palabra que efectivamente está circulando desde hace ya un cierto tiempo. Hay toda una serie de gente que piensa en el derrumbe del sistema, hablan de la colapsología inclusive que es una, algunos piensan que es una investigación de una manera, una disciplina, un aspecto importante de lo que está pasando es el aspecto evidentemente económico y político, es decir, la manera como los gobiernos en Europa, en América Latina, en otras partes también, la manera como los gobiernos enfrentan la crisis. se ha denunciado el hecho de que hay mucho dinero para apoyar de nuevo a los bancos y bien a los hospitales no se les otorga el apoyo que necesitarían. aquí en este país por ejemplo es escandaloso que no hay mascarillas, la gente que trabaja con los enfermos en los hospitales no tiene ni siquiera mascarillas, enfermeras, médicos, etc. Entonces, ahí hay un problema político, económico que es prioritario. Entonces, para el capital y para los gobiernos del capital, pues, lo más importante es que no se desplome el capitalismo, es que no se desplome la actividad económica financiera tal como la ha construido el capitalismo. Eso es lo más importante. Y la vida de la gente pasa a un segundo plan, eso es algo secundario. Para volver a esto de la vida, me parece muy importante también lo que dices, yo vino con esto del convivir, lo mismo que tú decías, Ricardo, con la experiencia comunitaria, sobre todo, de pueblos indígenas de nuestro continente, en particular los que tú conoces en tu región, en Huaymapu, el convivir, el vivir en comunidad. Si digamos que situamos la crisis en un sentido positivo, lo que está en juego es la alternativa. ¿Qué alternativa? ¿Cómo aprovechar esta coyuntura para ir replanteando la manera de vivir? Y aquí, no sé, quisiera preguntarles a los dos esto, es que durante mucho tiempo la izquierda política tendía a plantear el problema del cambio como un problema ante todo de poder, como un problema político. y se tendía a dejar de lado la cuestión de las formas de vida, cómo vivir en una sociedad alternativa a la sociedad naturalista, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, en la manera de vivir, en la relación con las cosas, con los objetos, en las relaciones de unos con otros, en las relaciones de poder a nivel social, tal vez no había grandes replanteamientos. Y es aquí donde me parece que hay algo que está en juego, que es fundamental, y creo que el convivir de que habla Jovino y el espíritu comunitario de que tú hablas Ricardo tiene que ver con esto, es con la idea de ir pensando una alternativa política, social, que tenga en cuenta realmente lo cultural en el sentido del modo de vida de la gente, la cultura no es el sentido de la cultura, las artes, las letras, sino en el sentido antropológico del término, la cultura es el modo de vivir, y las ideas y creencias que tienen que ver con ese modo de vivir, es cambiar el modo de vivir, entonces, ¿cómo ven ustedes esto dentro de un proyecto alternativo, un proyecto como el que defendía Franz Hinkler-Amert, por ejemplo? ¿Cómo tú lo ves, Ricardo? Mira, yo partiría con una afirmación central, diciendo que esta pandemia que vivimos hoy y que no sabemos cuándo va a llegar a término a nivel global, trae una serie de consecuencias que va a cambiar de alguna forma lo que ha sido el capitalismo hasta el día de hoy. Yo no estoy con esto afirmando que se va a superar y vamos a encontrar una alternativa distinta, pero vamos a entrar en una fase donde una serie de interrogantes que eran consideradas definitivamente imposibles de plantearse por el dogma neoliberal, van a empezar a ser cuestiones de fondo. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene pensar el desarrollo de las sociedades en clave de puro crecimiento? Es una alternativa viable, sustentable, de que todos quieran crecer al modo como lo hace el gigante asiático y que las bolsas castiguen a los países que tienen menos porcentaje del PIB y ahí entonces van a aparecer preguntas importantes para nosotros. Que toda esa idea de que consumir es el acto más significativo del ciudadano va a pasar a ser cuestionado porque hay muchas cosas que nosotros hoy día consumimos y que no tienen de ninguna manera un valor en términos de afirmar la convivencia con los otros. Mucho de ese consumo a veces tiene que ver más bien con un efecto cultural de demostrar la diferencia con los otros como ocurre en el caso cierto conocido de la moda en el caso de los automóviles de lujo y de una serie de objetos que son más bien objetos que marcan la distancia social entre unos y otros. Entonces yo creo que en este plano el capitalismo que va a tener que salir de esta pandemia va a ser un capitalismo bastante alicaído donde probablemente y ahí retomo lo que dice Alfredo donde las fuerzas progresistas de izquierda de los distintos movimientos sociales tendrán ser tendrán que ser capaces de plantear formas no de alternativas sistémicas sino que de alternativas que nazcan desde la propia experiencia que las personas tienen y eso pasa por ejemplo que vamos a hacer por ejemplo con muchos sectores campesinos que se les dejó de lado durante muchísimo año pensando que la alimentación podía ser comprada en el mercado internacional y hoy día hay muchos sectores cierto económico importante en Chile que están tomando la cuestión de la soberanía alimentaria hay por ejemplo otro problema en Chile fue prácticamente un dogma no discutido de que el Estado podía retirarse del financiamiento de la salud pública y si uno ve las grandes protestas cierto sociales que hicieron en el campo de la medicina era justamente por reivindicar recursos que permitieran un tratamiento digno de todos los enfermos y no solamente de los que tienen un tipo de seguro médico bueno hoy día muchas de estas personas cierto de derecha vinculado a ese proyecto neoliberal están hablando de la relevancia que tiene el tener un sistema de salud que sea robusto cuando durante muchísimos años se lo dejó de lado y esto mismo que estamos nosotros viviendo y experimentando ahora esto del papel significativo que tienen las comunicaciones virtuales estamos entonces entrando en otra fase cierto de lo que significa la convivencia ya no solo física sino que también virtual no solo con los que están al lado mío sino que los que están muy muy lejos y eso yo creo que es un cambio cultural significativo sentirnos que podemos ser parte de una humanidad donde podemos compartir determinado tipo de significado a partir de estos instrumentos que nos ofrece hoy día cierto internet por ejemplo entonces vamos a escuchar por último a Jovino cómo ves tú el problema este de la mediación política la manera de la política yo creo que tendremos que hacer una pregunta fundamental si estamos dispuestos a replantear otra vez este modelo de convivir todos estamos dispuestos toda la gente tiene no solo la intención pero el capricho la certeza la certidumbre o la voluntad de poder de querer cambiar o alguno solamente quiénes quiénes son las personas los líderes los políticos los economistas los 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 profesores las universidades y ahí vamos la sociedad civil que realmente quiere cambiar porque si no caímos otra vez en la ficción de tener grandes promesas grandes grandes proyectos y que se quedan ahí como son los proyectos de la ONU del desarrollo sostenible educación tiene ahí 30 30 31 retos y están ahí y qué ficción pura letra muerta entonces tenemos que empezar desde el principio para para ver estamos dispuestos realmente a replantearlo desde un punto de vista humano civilizatorio del convivir con la naturaleza entre las personas de distintos grupos y ahí entonces empezar a decir bueno en una escala salud educación y vamos o entonces mantenemos los mismos retos de la economía del sistema financiero del sistema bursal etc entonces si nosotros estamos dispuestos si la sociedad quiere realmente replantearlo todo entonces vamos a ver cómo lo hacemos una metodología de replantearlo y ver lo que ya hay de bueno como los sectores campesinos sectores industriales sectores de las universidades grupos étnicos culturales etc que ya lo hacen y aprender otra vez a replantear desde un otro modelo desde un otro estilo de vida desde el cual el convivir sea la centralidad la centralidad de la vida la sostenibilidad o lo que sea otra palabra que venga ahí que sea interesante para entonces no crear otra vez la mentira no crear otra vez una ilusión que es mentirosa porque si salimos salimos bien vamos ahí con la ciencia vacunas y ahí volvemos al mismo exactamente el mismo estilo de vida que es catastrófico que es colapsista entonces yo creo que en este momento es importante pensarlo pensarlo bien si realmente nosotros queremos replantear algo o no queremos yo creo que me quedo por ahí porque esa es una desde mi punto de vista una cuestión importante fundamental para establecer entonces los modelos los estilos del convivir para que sepamos por lo menos quién somos y hacia dónde vamos es una cuestión antropológica como tú hablabas Alfredo antes fundamental para una noción de sociedad humana pero una sociedad también donde está la naturaleza están los animales yo creo que ahí está desde mi punto de vista este momento de pensarlo pero pensarlo con bastante serenidad pero para no jugar con las futuras generaciones con otras mentiras bueno muchas gracias creo que hemos terminado por hoy este intercambio y bueno espero de nuevas ocasiones gracias Alfredo Jovino y a los compañeros de Colombia que han posibilitado esto gracias a la a la a a a a a a a a Gracias por ver el video.